Es honradísimo estar aquí con Miguel y feliz por su reconocimiento. Ah bueno, también muy chévere, Carlos Santana es un maestro, es uno de mis ídolos y que me haya invitado pues ha sido un gran honor, la verdad. Hombre, pero por favor, tenemos en común el amor por las chicas hermano, por las mujeres y ahí está la canción de La Flaca, es un homenaje a la mujer, ahí está. Para el año entrante ya lo terminé, de hecho fue producido por el gran maestro Steve Lilly White y sale muy pronto el año entrante. Oye, si Dios quiere, si Dios quiere, claro que sí. ¿Algún consejo a Miguel ahora que es papá? No, yo creo que la paternidad, uno la tiene que vivir de una manera muy especial y muy personal, pero yo creo que simplemente le digo que va a ser el hombre más feliz de su vida con sus hijos y me alegra mucho por eso.